¡Hey! ¿Qué tal? Bueno, como pueden ver, en el video de hoy estamos en colaboración con un youtuber llamado Symer25 ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sí, y bueno, en el video de hoy lo que vamos a estar haciendo va a ser una pequeña recreación Vamos a estar viendo un pequeño showcase de lo que viene a ser la nueva arma a Ascalon Él, por lo que pueden ver, él tiene el arma Dark Ascalon que en mi opinión está increíble el diseño Me encanta cómo se ve, es épica Y por lo que tengo entendido también está rotísima De verdad, el daño bestial que tiene y la vida es una cosa que, wow Según lo que he visto, es más poderosa que muy grande O sea, estamos en presencia de una cosa que puede llegar a partirle la madre a un supremo Tal y cual en todo el sentido de la palabra Y bueno, a continuación voy a estar enseñando cómo conseguirla de manera rápida y sencilla La verdad, la verdad, la verdad La verdad, la verdad, la verdad, la verdad La verdad, la verdad, la verdad, la verdad La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad 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 Listo, a continuación vamos a estar realizando un showcase con nuestro colega Symer Ya que él posee, entre las dos, el arma más poderosa que viene a ser Dark Ascalon En tu opinión, Symer, dime, ¿qué opinas de las nuevas armas? No, amigo, pues las nuevas armas están demasiado rotas para combatir en sí sin usar ni un alienígena Con él literal matas a todos de una Sí, o sea, por lo que tengo entendido, de verdad, aquí está un montón A ver, mira, me voy a poner un alienígena al azar Vamos a ver, eh... Piedra, digamos A ver, ¿cuánta vida me da piedra? 400 de vida A ver, ahora utiliza una habilidad Una habilidad, ok Vamos a usar la X primero Miren el daño Miren, y eso que piedra, 400 de vida Ojo, tiene 400 de vida O sea, dos ataques de esto y lo one shotean a piedra Bueno, no sería one shotear, sino doble shotear Pero creo que se entiende A ver, pero bueno Como pueden apreciar el daño del Ascalon El Dark Ascalon es bestial O sea, en complemento con la patineta Tranquilamente, entre dos Dark Ascalon pudieran matarse a un muy grande O sea, el nivel de esta arma está en una escala mayor Ok, ahora si pudieras utilizar el ataque de la C Ok, sigue la C Nos acercamos tantito Miren, mitad de vida Mitad de vida Ok, ahora utiliza, por decir, la F Los clics A los clics Miren, miren cuánto quita, hermano Estoy... y de paso con piedra O sea, los que sepan Piedra tiene la misma vida De lo que tiene la forma mutante del osmosiano Que a continuación voy a estar dejando en pantalla Por si no saben cómo se ve Y listo Ahora vamos a estar haciendo un pequeño enfrentamiento Entre un Supremo y la arma Dark Ascalon Bueno, vamos a estar Vamos a ver, ¿qué Supremo pudiera usar? A ver, Symer ¿Tú qué Supremo piensas que sería bueno? En sí, para que tuvieras más vidas Sería el Piedra Supremo Pero para lanzar habilidades más rápidas y eficientes Yo diría que el Go Ok, bueno, sí, la verdad Miren, para los que no sepan Goop es el mejor alien Para la nueva raid de los caballeros Que la verdad Es súper útil Te la haces súper rápido Y en mi opinión Por lo que mejor me fue Ok, vamos a utilizar Vamos a ver, vamos a ver Voy a utilizar Cerebron Vamos a utilizar a Cerebron Supremo Porque la verdad Muy poco lo he visto Muy poco lo he testeado Ok Ok, a la cuenta de 3 Dios El daño El daño, hermano ¿Esto qué hace? Ah, mira Esto ¿Será? Ah, no Esto es como un campo De fuerza Qué guapo Madre santa Es que de verdad A ver Wow, cómo olvidar Cuando hubo un tipo En un directo Que me enseñó a hacer El full trolling La verdad Fue súper épico No, amigo No deja de hacer Flicks Uy No, se me gusta La batería Esto, literal A ver, a ver Uy Miren la vida Miren la vida Miren la vida No le he quitado Nada No le he quitado Nada de vida Con un supremo A ver Mire, vamos a probar algo Vamos a probar ¿Cuánta vida Te puedo quitar Con Eco Eco Supremo Dale Porque Los que sepan Eco Eco Supremo Es uno de los mejores Supremos O sea Por no decir el mejor En lo que viene a ser Pepe A ver Vamos a ver Ataque de la X Miren No le quito nada No le quito Absolutamente Nada O sea Le hago cosquillas A ver El ataque de la C Que es aún más roto Vamos a ver Hermano 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 Bueno A continuación Vamos a estar Enseñando En donde Es que podemos Elegir y variar Entre el Dark Ascalon Y el Ascalon Normal Bueno Symer Tú nos guías Ok gente Para encontrar Lo que son Estas bellas espadas Tenemos que ir Al raid De los caballeros Y atrasito De él Se encuentra Lo que es Un templo invisible Y te acercas Y entrando al templo Van a estar Las hermosas Armas de Ascalon Uy oye Yo no había entrado aquí No sabía de la existencia De esto Wow El templo está guapísimo A ver Mira si Ahí puedo verlas A ver ¿Se puede usar la patrita? Sí 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 Ok Ojo Miren esto A ver A ver Muéstranos Qué guapo Está el otro Ascalon La Ascalon La Ascalon normal Está guapísima También O sea Es más similar A lo que viene a ser La serie Igual se ve de un color Diferente Por lo que Él tiene Recuerden que se puede Personalizar El Omnitrix Y bueno Este es su diseño Tipo personalizado Bueno Como pudieron apreciar En el video de hoy Estuvimos enseñando Cómo conseguir Estas increíbles Armas El Showcase Y dónde Poder cambiar Y variar También estuvimos Mostrando La vida De cada una De ellas En colaboración Con nuestro Querido amigo Cyber Que por si No saben Él también Sube bastante Y muy buen Contenido De Omni X Que ahora mismo Voy a estar dejando En la descripción Del video Y nada Muchas gracias Cyber Por haber hecho Esta colaboración Con nosotros Y ha sido increíble La verdad Me ha gustado Bastante Poder hablar Contigo Interactuar Y nada Muchísimas gracias Gracias a ti Concañado Por haber invitado Me la pasé Realmente súper bien Espero que Podremos colaborar Más Adelante Todavía más Listo Bueno Pues es así Como nos vamos Adiós Chau 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 Gracias.